El consumo de agua guarda toda una serie de paradojas. Hay quienes tienen mucha, a manos llenas y la desperdician, y hay quienes hacen esfuerzos titánicos para conseguirla. En plena calle montaron su negocio y decidieron que con agua potable del camellón lavarían los carros. ¿Es agua potable? No, ninguna. No, no es potable. Sí, nos dijeron, de hecho ya vimos que tienen el registro aquí abajo. Escondida bajo esta caja y este tapete, rápidamente encontramos la evidencia. Y así de fácil se roban el agua, le voy a enseñar. Esta manguera la conectan a este registro que está ahí y es agua potable. En la mañana llenan todos estos tambos y evidentemente no pagan un peso. ¿Y cuántas personas no están en desabasto de agua? Como doña Flora, quien se ha visto obligada a comprar por años garrafones para poder sobrevivir la falta de líquido vital. Aquí nunca tenemos agua, de hecho esto es todos los días, siempre, todo el día, ninguna hora, ni en la madrugada, ninguna hora nos cae agua. Pero eso sí, los recibitos siempre le llegan puntuales. Sí, lo tenemos que ir a pagar porque vienen siempre a tomarnos la lectura para el agua. Aunque no les den agua. Aunque no tengamos agua, así es. El agua es básica para todo y sin ella verdaderamente se las ve negras, principalmente los pequeños que cuando bien les va son aseados a jicarazos. En primer lugar es el agua para bañarnos, el agua para poder lavar los trastes, para poder de repente hasta cocinar, porque pues estar comprando garrafones es muy caro. Caro para ella y gratis para ellos, quienes se la roban sin límite de tiempo ni de manguerazos. ¿No se intenta estar desperdiciando tanta agua potable? Es tratada el agua. ¿Esa mentira? No me la creo. ¿Y tú? Está feo, ¿no? Que hay mucha gente que no tiene agua potable en sus casas y aquí tirándola así. Antes de quedar empapados nos subimos a una pipa para platicar con uno de los repartidores, quien nos confesó que desde hace 20 años que se dedica a esto, la carencia sigue igual o peor. Esto es normal. Esto ya no es una novedad. La falta de agua. La falta de agua. No, esto no es una novedad. Aquí siempre está. Estamos igual. Así llegamos a la sequía total. Un panorama completamente árido, donde decenas de tambos azules afuera de las casas se quedan vacíos hasta por semanas. Cuando nos dejan, pues ya les toca ir a baños, lavar los trastes, igual. El agua que va quedando, pues igual vamos reciclando. ¿Y ahora hace cuánto que no recibían su agua? Pues hace una semana. Una semana. ¿Y qué se siente? No, pues se siente bien feo. Es desastroso vivir sin agua. Aquí tratamos de ahorrar lo más que se puede. Y es que mientras ellos la cuidan como oro, ellos la desperdician, lo niegan y se contradicen ante la pregunta con qué agua están lavando los vehículos. Cada semana, cada semana un tren de agua potable. Cada semana. ¿El agua potable? Perdón, de agua tratada, perdón. No, no, no. Lamentablemente, algunos usuarios intentan justificar lo que es injustificable. Como negocio también, las delegaciones y los impuestos que pagan no son accesibles. Pero no para utilizar agua potable. Ah, no, por supuesto. Es la necesidad, hablando contra el cinismo del desperdicio. Los repartidores hacen lo que pueden ante tanta demanda. Los más pequeños aprovechan los días de gloria y con cubetas a cuestas acarrean el agua que los medios salvará durante los próximos días. No, si no venimos, por eso luego cierran las calles. Como no se les llega el suministro, pues tienen que cerrar. 90 millones de mexicanos viven con escasez de agua, de los cuales 20 millones no tienen ni gota en todo el año. Con imágenes de Jonathan Ramos y Karim Aved, Jimena Duarte, Imagen Noticias.